Convenimos en que llegarán aproximadamente 500 agentes para fortalecer la seguridad en Medellín en la época de diciembre. 300 agentes deben llegar en los primeros días y otros 200 hacia mediados de diciembre. Es temporal para fortalecer nuestra acción en la época de diciembre y principios de enero. Ahora, ahí hay una tarea seguramente futura de intentar, como creo que seguramente lo hará el alcalde electo, que no solo esto sino ojalá en el futuro otras unidades de la policía refuercen la ciudad de Medellín porque aún con el esfuerzo importante que ha hecho el gobierno nacional, seguimos teniendo un importante déficit frente a otras ciudades.